Y así le enviamos a los rancheritos para todas las parejitas bailando esta bonita noche Se le enviamos al estilo regulo, caro y la sangre nueva a mi compa Sabuano Marco la vieja que dice más o menos Eche de mi compa Shui Y eso dice ¡Vamos! ¡Vamos! Y así le enviamos a los rancheritos para todas las parejas Se va volando un día Va a crecer desde vacío Hoy se besó Hoy se venga El que no puedo resistir Vuelvo y adentro se quedó Como un rancho que nunca se apagó Como un rancho que nunca se apagó Como un rancho que nunca se apagó Y así le enviamos a los rancheritos para todas las parejas Y así le enviamos a los rancheritos para todas las parejas Y así le enviamos a los rancheritos para todas las parejas Y así le enviamos a los rancheritos para todas laskienas y un gran rato se quedó como un gran rato y nunca se apagó la vida o si que no se va ¡Gracias! 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 Estás bien arrepentida, que ya te ha perdido un tiempo Vení, estuviste a rodearte, que escogiste mal momento A su pueblo, hermano, decí lo que traemos, sabiendo quién era yo, del disco en estos días Claro que sí, se fue algo clasiquito de nuestro compa Juan Villarreal, los cachorros Algo de lo clásico para que, pues para mover el bote, para desentumir más su permate Sale el cicatriz ahorita, hermano Ahorita ya, ya Sale alguien dorado esta noche Ya que anda más pedo A ver, alguien dorado esta noche Ahorita la raza michoacana esta noche Es el plebado de Jalisco De Tamaulipas De Chihuahua A toda la República Mexicana, claro que sí, saludos para todos ustedes Seguimos, hermano, música, claro que sí, más corridos para toda la raza que nos ponemos corridos esta noche Seguimos para toda la gente, ¿verdad? Por qué no poderes de noche Y eso es lo que más ustedes, si eso es Y si ya está trabado el alacrán Arremando de maciza esa mano Hasta toda la gente en la de Jalisco Le enviamos Y más de esa mano Y eso dice Son los que más corridos para toda la raza que nos pisee esta noche Dejándole a los pies, saludos No hay borrachos esta noche, ¿qué pedo? Levanten la botellita, los botes, los que andan piseando Ánimo, esto se llama El alacrán trabado Así como vamos a salir de aquí Dejo, échale Y esto es lo más triste Ánimo Un abrazo, un abrazo ¡Vamos! Un abrazo, un abrazo 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 ¡Vamos! ¡Adiós, monedas! ¡Adiós, monedas! ¡Adiós, monedas! ¡Te preocupó lo queığın asいうこと y fine! ¡Lis bears, futuro empecemos! ¡Liz carnes, siete, avancos! ¡Vio, Y soy un americano, también fue lo que nace el sur En tu papá y aún me dijo que era mi amor Ayer el diciembre, fue el dos que más carácter con tu Y el mundo se vuelve, yo aprendí a tener que ver con tu corazón El corazón se hace en el bravo, es un fuerte que entró Y el mundo se hace en el bravo, es un fuerte que entró Y el mundo se vuelve, yo aprendí a tener que ver con tu corazón Y el mundo se vuelve, yo aprendí a tener que ver con tu corazón Y el mundo se vuelve, yo aprendí a tener que ver con tu corazón ¡Eso! ¡Eso fue el año 27! ¡Eso fue el año 27! ¡Eso fue el año 28! ¡Eso fue el año 28! ¡Eso fue el año 28!